Fue aprobada en proposición Francia Márquez y Laura Saravia a debate de control político en el Senado. En la Cámara Alta del Congreso de la República fue aprobada una proposición para citar a debate de control político a la vicepresidenta de la República Francia Márquez Mina y la directora del DAPRE, Laura Saravia Torres. La propuesta aprobada fue presentada por el congresista de cambio radical Carlos Bernal de Montoa. Según el legislador, la idea de las citaciones es discutir sobre la misionalidad de la cartera de igualdad de QIAD, presumible duplicidad de funciones y bajos niveles de ejecución. Esperamos que esta vez la citación no rebote. En el Senado estamos muy interesados en escuchar para qué sirve este embeleco burocrático, expresó el parlamentario. En la solicitud se lee, cítese a la ministra de igualdad y quidad Francia Elena Márquez Mina y a la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Laura Camila Saravia Torres, para que en debate de control político rinda el informe ante la plenaria del Senado sobre el funcionamiento del Ministerio de Igualdad y Equidad, la presunta duplicidad de funciones entre este último y varias dependencias de la rama ejecutiva. Sumado a ello, tanto Márquez como Saravia deberán responder sobre las medidas de rediseño institucional para contrarrestar dicha duplicidad. Las medidas aportadas para racionalizar el gasto en funcionamiento del Ministerio de Igualdad y Equidad y los niveles de ejecución presupuestal de dicha cartera ministerial. Detalle la citación aprobada por el Senado de la República.